Clarín presenta lo mejor de Inodoro Pereira, con el humor que vive en el alma de todos los argentinos. Edición homenaje a 10 años de la muerte de Roberto Fontana Rosa. Una colección de 15 libros para recordar y reír con Inodoro, Mendieta, Eulogia, los loros y otros personajes inolvidables creados por la mano del negro. Oferta lanzamiento, entrega número 1 con el cupón del diario más 34 pesos con 90. Clarín.